Esta mañana del sábado fui alertado telefónicamente por personal policial de esta dependencia que recibí llamado telefónico al 101 pidiendo presencia policial en la costanera de nuestra ciudad a raíz de un accidente, supuesto en el momento. Me apersoné en el lugar, siendo las 5 y cuarto de la mañana, contactando la veracidad del hecho, donde ya había estado ambulancias del CEN contactando el deceso de esta persona mayor de edad, aproximadamente 60 años. Con un solo vehículo menor y la expresión del personal policial, los primeros testigos evidenciales del lugar que le habían manifestado que había un rodado a 80 metros ingresando a un domicilio en el momento que dan aviso a la policía. ¿En un domicilio ahí cerca? Sí, exactamente. Tomamos las precauciones del caso y nos dirigimos, lo primero que se hizo fue perimetrar el lugar como es normal, el procedimiento, se preservó el lugar del hecho y se continuó con la seguidilla de huellas que había en el lugar y más la manifestación esta anunciada por un testigo presencial. Se llegó al domicilio pudiendo observarse un vehículo rastrójero, el cual se encontraba estacionada en el domicilio a 40 metros de la vía pública, por lo que con conocimiento de intervención de la fiscalía se procedió a ingresar al domicilio y teniendo conocimiento personal de esta dependencia de que vive una persona mayor de edad en ese lugar y solo se lo llamó por su apellido y bueno, haciendo caso omiso a la presencia policial se volvió a comunicar a la fiscalía donde se ordenó el ingreso a la vivienda se lo entrevista a esta persona, siendo un sujeto mayor de edad, 60 años aproximados, no recordando lo sucedido y bueno, con indicios evidentes de haber sido el vehículo ocasional del accidente, se procedió al traslado a la dependencia policial previo a dosaje sanguíneo en el hospital y secuestro de los vehículos, quedando en el lugar a la espera de la cooperación técnica de policía judicial que había sido solicitada vía telefónica en los primeros momentos del procedimiento y bueno, a posterior de la presencia policial de policía judicial fueron trasladados a esta dependencia los vehículos siniestrados. En ese sector se cuenta con la tecnología de una cámara, ¿va a ayudar esto para lo que es la investigación? Efectivamente, gracias a la cámara, si hay una cámara funcionando que se encuentra en periodo de prueba en el municipio, ya fue solicitada esa filmación y bueno, enviada a la fiscalía como medio de prueba del accidente ocurrido. En la investigación, que usted dice que está informando de que ha sido un accidente, en la investigación, ¿estas dos personas habían estado juntos en un local aquí horas antes? Sí, por las declaraciones existentes, habían permanecido en el mismo lugar, habían estado comiendo un asado y tomando alcohol y bueno, no había declaraciones que dijeran lo contrario de algún encuentro de desconocimiento entre ellos, de que haya habido pelea o intercambio de palabras alguna. ¿Cuál fue la reacción de la persona a la cual ustedes entrevistan luego de este accidente, cuando entran al hogar? Bueno, esta persona se encontraba deambulando, hablaba o albuceaba como perdido en el tiempo, con un fuerte alito alcohólico, nada más. Se lo explicó la presencia de policía y el traslado de la dependencia de policía, sin ejercer violencia. Obviamente esta persona colaboró con la policía y fue trasladado a la dependencia de policía. ¿La situación actual de esta persona? Esta persona se encuentra alojada en la alcaldía de Río Segundo, imputada a primera fase, por supuesto, autor del homicidio culposo agravado y bueno, esperando la continuación del proceso. Se hablaba muchas cosas por ahí en la comunidad, se habló de homicidios, se habló de accidentes. Ustedes por la investigación, ¿qué es lo que pueden decir? ¿Se trata de un accidente? Y eso lo va a establecer el proceso con los indicios y pruebas que haya recabado la policía judicial en planimetría, fotografía legal y pruebas que hayan sido secuestradas en el lugar del hecho, que eso llega a sobrecerrado a la fiscalía y bueno, y las cámaras, la filmación de la cámara que se encuentra en el lugar, son las que van a determinar la culpabilidad o si es doloso el accidente. O sea, nada queda descartado, pero presumiblemente sería un accidente. A primera fase, un accidente. Bueno, también se presentaron otros casos, hablando de lo que es el fin de semana, con nuevamente robo de baterías. Sí, se apersonan ciudadanos propietarios de camiones estacionados en la bodega de esta ciudad, en Corriente y Vélez Árfil, manifestando haber sido víctimas de la sustracción de baterías de los camiones, en tres camiones específicamente, con la sustracción de cinco baterías. Estas baterías, rondando las 15 horas, 16 horas a la tarde, por uno de los damnificados, es alerta a personal de investigaciones de haber sido noticiado de las baterías que se encontraron en un domicilio de esta ciudad, por lo que personal de investigación, mediante averiguación y comunicación directa con la Fiscalía, ordena un allanamiento autorizado por el juez de paz, con resultado positivo, logrando hacer el secuestro de las cinco baterías sustraídas de esa madrugada, más un motor de motos por cuerdas separadas, inicio de un sumario, un motor de una moto sustraída la semana anterior en esta ciudad, la que también fue secuestrada y habida. Gracias.